Bien dicen que preguntando se llega a Roma, y todos los leoneses podrán disfrutar la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón en el centro de la ciudad. El Instituto Cultural de León abre las puertas del Teatro Manuel Doblado para exhibir esta historia en blanco y negro únicamente el jueves 6 de diciembre en dos horarios, 4 de la tarde y 7 de la noche. El costo del boleto es de 50 pesos y se puede adquirir en la taquilla del mismo teatro doblado. Así, León se suma al circuito de proyecciones que recorre gran parte del país, gracias al interés de la gente por ver este largometraje, que le podría dar a Cuarón otro premio Oscar. Antes ya ganó como mejor director en 2014 por «Gravedad» protagonizada por Sandra Bullock. ¿De qué trata? Roma. Es una película semibiográfica de Alfonso Cuarón. La sinopsis nos cuenta que, Cleo, y Alicha Aparicio, es una joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. El elenco también está conformado por Nancy García García, Marina de Tavira, Daniela de Mesa, Enocleaño y Marco Graaf. El 30 de agosto de 2018, Roma, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro. Recientemente fue premiada como la mejor película extranjera en los British Independent Film Awards. Ha sido calificado favorablemente por la crítica, teniendo referencias como una «obra maestra», «cine puro y hermoso», y un «retrato íntimo y puro». Alaga Almodóvar a «Roma». Este lunes, una función especial de «Roma» se proyectó en Madrid, España, a donde acudieron integrantes de la industria cinematográfica como el cineasta Pedro Almodóvar, quien halagó la historia de Cuarón. «Es la mejor película del año», dijo Almodóvar de acuerdo con la revista Variety. «Es una pieza maestra de dos horas que deja al espectador asombrado», añadió. «Donde más ver, Roma». La película también se proyectará de manera especial en la Universidad de Guanajuato, UG, como parte del cine club de la institución. El teatro principal será el recinto en el que se proyectará la película los días sábado 8 y domingo 9 de diciembre con tres horarios para las dos fechas 4 de la tarde, 6 y 30 de la mañana de la tarde y 9 de la noche. Los boletos están a la venta en la taquilla del mesón de San Antonio en un horario de 10 de la mañana y de la tarde y en la taquilla del teatro principal de 5 de la tarde a 8 de la noche. También en San Francisco del Rincón en los Cines Movies Center habrá una función especial este jueves 6 de diciembre. Para más información se puede consultar o mandar inbox a su cuenta de Facebook, arroba a Movies en Terms. O puedes esperar al estreno oficial en Netflix el próximo viernes 14 de diciembre, pues a Cines Comerciales no llegará. Punto. Sigue leyendo, sale del aire Carlos Lourette de Mola, no aceptó. Nuevo esquema, dice Radio Centro Tumblr le dice adiós a contenido subido de tono, estará prohibido, convierte en, a AML o en stickers para WhatsApp se convierten en superhéroes con el gran evento Marvel.